Queridos amigos, llegamos al final, muchas gracias, los invitamos a hermanarnos en esta canción En nombre de los sacheros, gracias La Rioja, muchas gracias a todos Vamos a cantar todos, arriba las manitos, vamos Abrí la puerta y entré a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, dejo un momento de caminar Quítate un rato a descansar, tomar mi vino y comer mi pan, tenemos tiempo de conversar Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia mientras el sol Manos sencillas, manos de amor, tienten la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el martel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá mi casa mientras estés Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo recordar Hace que florezca un pecho adentro, ardiente este ampullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cantame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria, diga tu recuerdo de tu amor ¡La, la, 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 la Mi calor Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia mientras el sol Más o menos sencillas, manos de amor, tienten la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el martel, el vino bueno y un gusto a miel Abra mi casa mientras estés Mi felicidad amigo, mi amor, déjate contigo al recordar Hace que florezca un pecho adentro, ardiente orgullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cátame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria, y no es tu recuerdo, de tu voz Y no es tu recuerdo ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡De tu voz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!